Yo voy a platicar sobre los operativos preventivos que se están realizando en diferentes colonias, así como el efectuado en cruceros para inhibir el delito. La policía de Hermosillo arrestó a 855 personas, así lo informó la autoridad, quien reiteró el llamado a la ciudadanía a no cruzar también por arroyos, vados, canales durante las lluvias. También se han recibido 373 llamadas por música de alto volumen, los ruidosos ya sabe, de las cuales se elaboraron 17 informes policiales homologados. Para hablar de esto platico, bueno, saludo con gusto a José Ángel Román Rodríguez, director de la Policía Preventiva. José Ángel, buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Buenos días, querida, un saludo para ti y para tu informe de la orden. Muchas gracias. Coméntenos, bueno, cómo se está trabajando con estos operativos. Ahorita hablamos de los ruidosos, que a veces sí hacen caso, veíamos que, bueno, se elaboraron 17 informes, a veces no, reinciden, y es uno de los problemas que más molesta a los vecinos. Platíquenos, bueno, cómo vamos con estos operativos y más adelante platicamos sobre las medidas para las personas pues que siguen cruzando arroyos, canales y no toman pues la debida precaución o conciencia sobre este tema. Sí, como bien mencionó la crema de las 373 llamadas que tuvimos la semana pasada, 911 con música de alto volumen, por 17 de ellas terminaron en la elaboración del informe de policía homologado. Este informe pues es turnado al juez cívico y al juez cívico pues con el personal que tiene su cargo para la entrega de citatorias y requerimientos, comando a citar a los ciudadanos que incurrieron en esta falta administrativa y ellos, al momento de tenerlos ahí en el día citado, pues les parece saber la multa y la sanción y las evidencias, ¿no?, que levanta el policía como primer respondiente, que son fotografías, videos y el mismo la elaboración del IPH en el que le da seguimiento. Estas llamadas principalmente pues son más recurrentes los fines de semana, ¿no?, por obvias razones. Principalmente de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, es cuando más tenemos este tipo de llamados donde pueden los oficiales atendernos. Sí, 855 personas fueron arrestadas. Sí, así es, fueron 855 personas por diferentes motivos, hay cosas administrativas, en diferentes puntos de la ciudadana, también tenemos los operativos en los cruceros, donde estamos retirando a todas las personas que piden daño, así como los limpiadillas, todas las personas en situación de calle que andan cometiendo falta administrativa, son de las forzas de efectos de alguna droga. Principalmente los cruceros, estamos tratando de retirar a todas estas personas y presentarlos al juez calificador para que pues continúe una movilidad segura y no estén intercediendo libre tráfico vehicular. De estas 855 detenciones, ¿cuál fue el delito que más impacto se tuvo o que más registraron? Como dato de esas, tuvimos 50 personas detenidas por diferentes delitos a disposición del Ministerio Público del Suelo Común, y 8 de ellas fueron tornadas al Ministerio Público del Suelo Federal, los delitos federales, y tuvimos también 3 menores detenidos por delitos que son tornados al Ministerio Público de Menores. La falta más recurrente en las faltas administrativas es deambular bajo los efectos de alguna droga. Ok. Oiga, y ayer, bueno, tomando en cuenta el caos vehicular y todo esto que se hizo ayer con este regreso a clases, pues también viene con ello muchas imprudencias porque andamos a lo mejor acelerados, queremos llegar temprano o salimos desesperados por el calor. Ayer hubo un atropellamiento, pues veíamos aquí en Encinas y en el cruce, ahí pues cerca de la calle Arizona, y bueno, la intención es que pues la gente maneje de verdad con precaución a la defensiva, es un término que ustedes utilizan mucho, pero con la intención de que evitemos accidentes. Sí cambia, o ha cambiado mucho la movilidad ayer el tráfico, el tránsito en la ciudad, sobre todo en la periferia o en calles aledañas a la universidad o en el centro histórico, pues. Sí, efectivamente, debido al regreso a clases de la unidad de Sonora, pues todo lo que es alrededor de la misma, se logró captar gran accedencia vehicular, gran movilidad, por eso ahí el departamento de tránsito implementó un operativo de viabilidad, con controles manuales, señales en los cruceros y diferentes operativos, y ahí ya lo mencionó ahí el cuantar aviso. Esto es con la finalidad de agilizar el tráfico, de pronto, bueno, los semáforos o los tiempos de los semáforos no son suficientes, y es donde se tienen que instalar de manera manual estos controles, pues, a través de elementos de tránsito. Sí, eso es, cuando ya los tiempos de los semáforos no se dan abasto para movilidad, es cuando ya en el departamento de tránsito se necesita instalar controles manuales, que es un policía que está ahí en la casa de controles del semáforo y él está observando los tiempos que se requieran para que avance la movilidad de los vehículos. Oiga, y una de las cosas que a mí me preocupa mucho es estos, bueno, mucha gente opta por cruzar, y hemos visto también accidentes fatales en este Luis Encinas, justo porque no suben el puente peatonal, donde está la Universidad de Sonora y el Hospital General del Estado, donde también hay muchas personas en situación de calle, por cierto, y padres de familia han denunciado cuando la universidad estaba, bueno, anteriormente en clases presenciales, ya regresaron ayer, pero la presencia también de personas arriba, es que muchas, sobre todo mujeres, optaban por no subir porque de pronto se encontraban con personas arriba, sobre todo cuando salían en la noche de la Universidad de Sonora. ¿Van a implementar estos operativos también en este sentido? Cuando regresan las clases también en nivel básico, pues el dar el paso a estudiantes, a padres de familia personal en diferentes puntos o planteles educativos, me imagino que es parte del operativo ya en este regreso a clases que están preparando. Sí, de hecho, previo al inicio de clases, iniciamos con un autorativo, como ven en zona ahí frente al hospital, pues tenemos la problemática de las personas en situación de calle, recordemos que en el hospital alrededor de las seis de la tarde, pues llegan varias asesiones civiles y les proporcionan alimentación a estas personas, y por ello, pues es bastante los que acuden ahí a tomar sus alimentos, pero toda persona en situación de calle que ha cometido una falta administrativa, cuando nos puso efectos de alguna droga o alcohol, ha estado siendo detenida y tornado al juez cívico. La semana pasada hicimos un operativo donde tuvimos a 40 personas en situación de calle, por la falta administrativa que te comento, fueron tornadas al juez cívico de la zona cortijo, donde ahí, pues, algunos se quedaron detenidos, otros ahí fueron canalizados a diferentes instituciones para darles el seguimiento. Y bueno, pedimos precaución también a los conductores, a las conductoras, porque, bueno, como les digo, con esta ya retorno a la normalidad, pues andamos con distractores o vamos acelerados, o el tema del calor nos afecta, el tema del tráfico. Ayer mucha gente de verdad estaba en crisis porque decían, están atrapados en el tráfico y esto es regresar a algo, pues, que dejamos de acostumbrarnos dos veces, oficial. O sea, sí, se impacta también en la manera en cómo conducimos, en la paciencia, en estar enfocados en lo que vamos haciendo, que es conducir, pero también en los peatones, porque hay responsabilidad también en los ciclistas, en los motociclistas, en hacer lo propio y evitar, pues, algún accidente. Nos preguntan y nos dicen, bueno, ante esta ya, pues, más carros en la ciudad, el registro o presencia de carros, pues, que están, que regresan con estas actividades a la normalidad, pues, muchos se estacionan mal y muchos se estacionan en banquetas. Ahorita me ponían un reporte oficial que en la calle 14 de Abril y Tamaulipas, pues, que están muchos carros estacionados sobre la banqueta y esto hace que el peatón tenga que bajar, pues, a la calle, a evitar, pues, tenga que transitar por la calle porque está obstruida la banqueta. También las sanciones son para estas personas y he visto que sí están multando, ¿no? Sí, efectivamente. Recordemos que en el proceso de tránsito, en cuanto a la vez, es decir, instrucciones precisas al operativo DITAM para que todo vehículo que esté destruyendo el paso peatonal, vehículos estacionados sobre la acera, sobre la banqueta, pues, sean infraccionados y, si no es necesario, pues, sean retirados, ¿no?, con el servicio de grudas y los mandan al depósito municipal para que estén libres todos los excesos peatonal para evitar este tipo de accidentes. Oiga, y tomando el tema de los ruidosos, vemos que tuvieron 373 llamadas de música a alto volumen. Me imagino que esto es sobre todo los fines de semana. ¿Fue la última semana este reporte? Sí, sí, sí. Este fin de semana, ¿qué pasó? Ese dato es de la semana pasada, pero tiene más... El mayor número de llamadas lo tenemos a partir del día a día, entre viernes, sábado y domingo por las tardes. Ok. Y cuando van, ¿sí están atendiendo el llamado de la autoridad o hay reincidencia? Porque veo que presentaron 17 informes policiales homologados. Entonces, la mayoría sí se atiende. Oye, ¿te reportaron o le bajas o te llevamos o te multamos o cómo? Sí, así es. Cuando llega la llamada al 911, pues se canaliza a la unidad del sector que le corresponde. Cuando llegue el oficial al lugar donde está el reporte, pues se entrevista ahí con el morador y pues ya le hace ver el motivo de su presencia en el lugar, el acto de molestia, y ya le dice que tiene que bajar el volumen porque hay un reporte y si la persona accede, pues es a la falta en ese momento y el oficiero nada más toma nota y hace una nota informativa. Caso contrario, si la persona no accede a las indicaciones del oficial, pues es cuando se elabora el informe policial homologado y es ponerno al juez para la sanción correspondiente. ¿Es detenida la persona o solamente se levanta como esta multa? No, no. Es porque las personas están adentro del domicilio y por razón detenida, a menos que estén en la vía pública escandalizando o cometiendo otro tipo de falta administrativa, pues sí se detienen las personas en ese tema del juez. ¿Sigue siendo esta una de las demandas más comunes de los ciudadanos en las colonias o ha bajado? ¿Cómo podemos considerarlo, José? Sí, mira, vamos a la baja, vamos a la baja, cada vez son menos las llamadas, cada vez son menos los informes policial homologados que se elaboran, hasta que los ciudadanos, como ya se está atendiendo esta problemática en toda la ciudad, pues ya los ciudadanos están dando cuenta que sí hay sanciones por parte del juez cívico y por ello pues cuando lleguen a la unidad se deben a bajar el volumen y dejar ya la fiesta y apagar todos los aparatos de sonido. Bueno, para tramitar un permiso si es una fiesta familiar, ¿a partir de cuántas personas se tiene que tramitar un permiso? Sí, ya ese gasto pues los maneja inspección de incidencia, ellos son los que... Pero tienen que contar un permiso y cuando llega la policía pues se los tienen que mostrar, ¿no? Sí, sí, todo lo que referente a eventos y fiestas, sí, ellos tienen que tramitar la inspección de incidencia, los permisos para llegar a cabo Sí, porque en dado caso que hay un permiso, bueno, se presenta cuando va la policía pues tengo un permiso, pues sí, pero bájale a la música porque hay reportes de vecinos y entonces estás afectando a terceros y entonces aunque tengas un permiso, si ya va la autoridad, se presenta el permiso, pero bueno, se siguen las indicaciones que da la policía en este caso cuando llega. Oficial, pues mucho trabajo ya desde ayer me imagino que con más actividad de ustedes y también, bueno, ya veíamos los resultados de esta última semana. ¿Algo más que quiera compartirnos y sobre todo el llamado a la gente a evitar, a evitar incidir en algún tipo de delitos de los que ya nos mencionaba? Sí, efectivamente pues hay que tratar de cuidarnos, recordemos que todavía estamos en época de lluvia como mencioné el día de ayer, pues sigue la gente arriesgándose, arriesgando a su familia, incluso arroyos, tamales, lugares donde hay mucha acumulación de agua, este fin de semana principalmente está pendiente el domingo, ahora íbamos recorriendo lo que es el barco de la presa del lado de Rodríguez, los urinales que tenemos aquí en la docena, que está el Quiroga y Río Sonora y tuvimos que estar retirando a las personas porque pues insisten, ¿no?, meterse ahí a la acumulación de agua y pues no están las condiciones, está muy riesgoso, hay un accidente fatal. De hecho, ayer decíamos con el coordinador estatal que es imposible que haya un elemento por cada punto de riesgo que lo ideal es que bueno, nosotros tomáramos conciencia pero ante accidentes fatales que no hacemos caso, bueno, siguen ocurriendo estas situaciones, hay gente que cuando llueve inmediatamente vámonos y se van a la presa a ver si llega agua al río, a ver una crecida de arroyos, ayer me pasaban un video de unos abuelitos en un arroyo y bueno, gente que se está metiendo a los humedales cuando ya hemos tenido también accidentes muy tristes y lamentables y bueno, recordar que la Policía y Seguridad Pública Municipal son los primeros respondientes en muchos de los casos y quienes están ahí compartiendo y diciéndole por favor, retírate, no hay necesidad, pues aún cuando pasa la lluvia los escurrimientos pues dejan riesgos o son riesgosos más bien y entonces la invitación es a quedarnos en casa durante la lluvia y posterior porque horas después todavía hay riesgos en muchos accidentes de tránsito también así que atentos. Oficial, pues muchísimas gracias que tenga muy bonito día. No, al contrario, muchas gracias, saludos. Saludos, José Ángel Román Rodríguez.